Este jueves, la Procuraduría General de la República en su delegación de Zacatecas incineró estupefacientes como parte de los trabajos conjuntos con el Grupo de Coordinación Local en acciones para combatir el trasiego de drogas. Estamos incinerando dos toneladas, 415 kilos de marihuana y otro tipo de sustancias que pues obviamente el que esto permanezca en el mercado van a lesionar y van a dañar la salud de muchas personas. En el último año de las carpetas de investigación abiertas por delitos federales referentes al narcotráfico solo un caso judicializado en el nuevo sistema de justicia ha llegado a la instancia oral resolviéndose en una condena para tres personas. Asimismo, los estupefacientes que se decomisan son autentificados químicamente para comprobar que se destruya material genuino nocivo para la salud. Es importante que se haga este tipo de pruebas o de ejercicios para que ustedes observen que la droga que se asegura el estupefaciente sea precisamente respecto a la calidad que tiene ello. Está a la vista de ustedes que efectivamente los reactivos marcan que es la droga, que es un cannabis que está considerado como marihuana. Durante el año pasado fueron decomisadas más de seis toneladas y media de sustancias ilícitas, por lo que el delegado señaló la incineración de este jueves como un impacto certero contra el crimen organizado. En lo que va en este año son dos toneladas y media, pero a estas fechas obviamente es una cantidad considerable. Pese a la confiscación, el delegado de la PGR no pudo precisar los puntos más álgidos en la entidad al respecto del trasiego de droga. Ahorita sería muy aventurado establecer, porque hablamos de un área de paso, entonces sí sería difícil de momento precisar cuáles son los lugares. Con imágenes de Gerardo Sosa, Jorge Tiscareño, Noticieros Televisa.